El día de hoy nos vamos a convertir en Minions y vamos a completar tres retos muy Minions para ver quién es el ganador. Y al perdedor lo vamos a fusilar con esta pistola de pedos que lanza pedos de verdad. Es hora de comenzar y vamos a transformarnos en Minions. Una, dos, tres. ¡Wow! Miren amigos, ya somos Minions. Banana, banana, banana. Nos vemos Minions, zápate la nariz. Estas ondas que está sacando están muy apestosas y uno de nosotros va a tener que ser fusilado con esto. ¿Cómo describirías el olor? Yo describiría el olor como a patas, huele como a patas y a pedo. Sí, huele un poco a pedo. Yo siento que huele entre palomitas y patas. Sí, huele como a palomitas y patas. Y alguien se va a tener que aventar una fusilada de esto. Una vez explicado esto, vamos a comenzar los retos de los Minions. ¿Estás lista? Te gana el mejor. Yo. Siguiente pregunta. El primer reto es el gato flotante. ¿Dónde tendremos que pasar las casillas para marcar nuestra anotación? Es como un juego de gato normal, solo que tratando de no tirar las cintas. Estaría mucho más fácil y mucho más divertido, pero a Mike le gusta sufrir. Que lanzáramos cosas, vean. ¿Qué? Casi me vuelan la cabeza. Espero no haber roto nada lanzando esa pantufla. ¿Qué quiere ser? ¿Círculo o X? Círculo. Muy bien, yo soy X. Así que vamos a comenzar el juego y vamos a ver quién es el perdedor de este reto. De la cárcel. Preso ojo de la cárcel de tus besos. Es el turno de Lupita, vamos a ver qué elige. La primera marca de Lupita fue la parte de abajo, así que por el momento teníamos la primera marca de gato. Elige el tuyo, elige el tuyo. Ah, está loco, ese hombre está loco. Lo logré, lo logré, amiga. No, no puedo creer que lo lograrás. Yo elegí la parte de en medio, entonces ya teníamos la primera X. De nuevo me encarcelaron. Lupita se va a poner mi short, que no quiere que se le vean los calzones. Eres un Minion muy masculino ahora. Ok, Lupita eligió ese. No manchen, amigos, no manchen, no manchen. A ver si no tira la cinta. Sí puedes, sí puedes. Vas, 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 vas. Tenemos la segunda marca del círculo, entonces las cosas se ponen más complicadas. Uno de arriba, uno de arriba. No voy a elegir uno de abajo también. No, quiere robarse mi... Te quiere robar mi espacio, eh. Sí. Nueva marca para Mike. Ok, amigos, Lupita dice que quiere pasar... En aquel. En aquel, para intentar ganarme. ¿Quieres hacer toda la línea del costado? ¿Pusimos algo en el piso para que se me caigo? Pues caiga en algo blandito. Pusimos esa cosa por si se cae. Bueno, va a intentar pasar arriba. Si pasa, gana. Le pasé una escalera para que tuviera un poco de ayuda. A ver, yo te cacho aquí. No puede ser, no puede ser, amigo. No va a ser. No, no, no. Era la última marca que le faltaba tomar, así que yo le ayudé para que intentara pasar lo más posible. Pero todo se complicó. Como le dio miedo, decidió regresarse y no completar su turno. Entonces, para el círculo teníamos un turno menos. Amigos, Lupita ya no lo quiere intentar. No, no quiero poner tampoco tanto peso en él porque siento que nos vamos a caer los dos. Yo siento que sí podías, pero bueno, es mi turno. Y lo peor es que yo ni siquiera lo puedo ayudar. Él me estaba ayudando, pero yo no lo puedo ayudar. No me lo aguanto. Entonces, yo fui por la misma casilla, pero cambiando de estrategia. ¡Tengo una idea! Si mi idea es buena, no me voy a morir. Y no, mi idea no era buena. ¡Ah! Esto está perro, amigos. Ahí está. ¡Lo he logrado, amigos! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lo logró! Lo logré. Lo logré. Eso estuvo difícil. Ya se nos cayeron las gays de miña. Así queda el tablero de gato. Y por ende, el ganador soy yo. El ganador, la verdad, te lo mereces porque costaba muchísimo. Llevo un reto. Uno de tres. Llevo ninguno, pero he conservado la vida. Ahora vamos por el segundo nivel. Y este segundo nivel son los lásers. Los lásers puedes tocarlos, pero no tirarlos. Y el que tire más lásers será el perdedor. Viendo, voy a la tijera. ¡Ah! Lupita va primero. Muy bien, comienza el turno de Lupita. Tiene que pasarlo lo más cuidadoso posible. Tú puedes, tú puedes. ¡Ah! Le dio su cabello, le dio su cabello. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ya se atoró, amigos! ¡Ya se atoró! Se quedó atorada viendo hacia la pared. Muy bien, amigos. Ya está avanzando. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Regresa, regresa. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya pasó uno. Ya pasó uno. Ya pasó uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no te ve nada! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No te ve nada. Espera, no necesito un descansito. Muy bien, muy bien. Tú puedes, tú puedes. ¡Ah! Movió la lámpara, amigos. Movió la lámpara. Tú puedes, tú puedes. Ya pasó la primera mitad. Pasó la primera mitad. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no manchen, amigos! ¡Va a pasar por ese pedacito! Por un momento creí que se le había atorado al cuello. ¡Se le atoró el pelo! ¡Ay! ¡Se le atoró el pelo! ¡Se le atoró el pelo, amigos! ¡No! ¡Ya tiró un láser! ¡Ya Lupita ya tiró un láser! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ah! ¡Misión imposible! ¡Misión imposible! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí! Muy bien. Lupita tiró un total de... Bueno, ahí son dos lásers. ¡Ah, no! ¡Tiraste dos lásers! Bueno, amigos, es mi turno. Tengo que pasar los lásers. Ay, amigos, este reto sí le beneficia a Lupita. Porque yo estoy mucho más grande. Yo creo que le beneficia a él porque él no tiene el cabello que se le quede pegado. ¡Ya se atoró, ya se atoró! ¡Ya mataré! ¡Adiós ayuda! ¡Ya tiró uno! ¡Ya tiró uno! ¡Ok! ¡Ya tiró uno! ¡Ya tiró uno! ¡No veo nada! ¡También con eso está horrible! ¡Se me están empaneando! ¡No! ¡Ya tiró dos! ¡Estamos empatados hasta este momento! ¡Ya tiró tres! ¡No! ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡Se me quedó pegado! Pues sí, a mí crees que... Ya tiró tres, amigos. Ya gané este reto, ¿no? Creo que sí. Todavía le falta la mitad del campo. No, claro que no. ¡Mira! ¡Ay, qué habilidad! ¡Vean eso! ¡Ya perdió, amigos! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Al menos quiero acabar con estilo! ¡Ay, tiró otro! ¡Tiró otro más! ¡Tiró otro más! ¡Vean eso! ¡Un calcetín! Ok, amigos, no me fue nada bien. Quiero que cuentes cuántos tiraste. Tres, cuatro, cinco... Tiro como seis. ¡Aprox! Bueno, amigos, tiré un total de seis láseres. Y Lupita solo tiró dos. Entonces, la ganadora de este reto es Lupita. Quiero que sepan que no hubiera tirado a ninguno si hubiera tenido el cabello recogido. No lo sé, amigos, no lo sé. Pero llegó la hora de el desempate. Yo no voy a ser fusilado por esa pistola de pedos, ¿eh? Yo no voy a ser fusilado. Yo creo que sí. Bueno, hemos llegado al último reto. Este reto consiste en derribar la torre del Minion enemigo usando un destapacaños y una pelota como arma. El otro Minion podrá rearmar su torre las veces que sean necesarias antes de que se acabe el tiempo. El ganador es el que tenga más vasos en pie al finalizar la ronda. Todo esto es con los ojos cerrados. Vamos a llevar estas cosas que son lentes de soldador y no se ve nada. Vamos a tratar de hacer todo esto así. ¿Quién defiende la torre primero? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo defiendo la torre primero. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, pues no! Dale, dale, dale. ¡Ey! Vamos a ver, vamos a ver. Creo que me está haciendo bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, no! ¡Se afilan mis vasos! ¡Ah! ¡No hay una venta! ¡No puede ser! ¡Tiene un aumento! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 No, 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 no Poco, poco, poco Poco, poco Ya, ya, ya Si, si, acabo el tiempo Si, si, acabo el tiempo Estoy muy cansada Muy bien amigos, acabo mi turno 8 vasos, mi turno fue de 8 vasos Pero, supera eso Minion Bueno amigos, llego el turno de Lupita Va armar su torre inicial, esta bien cansada porque tuvo que correr Si, acabamos de comer cuando empezamos a grabar y siento que Ya no aguanta, jeje, tu puedes Mi mamá de puerco, me siento como puerco Olemos como puerco los dos ¿Lista? Lista Vamos a darle 1, 2, 3 Bueno amigos, si se puede No, no 1, 2, 3 No, lo voy a ganar amigos 2, 3 Si Estoy más cansado de lo que parece amigos No No, ve No 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 puedo ganar No se puede ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Y bien, ¿cuantos vasos tienes? 6, 7 Son 7 vasos A uno de estar igual que el Tuviste a uno de ganarme Quedamos 7 a 8 El ganador soy ¡No! Era el que tuviera menos en su torre ¡No! ¡Yo sí! Pero mira, como en este canal te queremos mucho Pero yo no te quiero mucho a ti Te vamos a dar una oportunidad Todo o nada ¿Qué te parece? ¿Quieres el reto extra o lo dejas para otro video? No, yo quiero el reto extra pero soy competitiva Pero estoy muy cansada, eso es más cansado de lo que parece Bueno, vamos al reto extra a ver si te gana es un todo o nada Y muy bien Ya Lupita va a hacer su reto de todo o nada ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ella va a tener 2 minutos para tratar de reventar los globos con su cuerpo No puede usar las manos, no puede usar los pies Puede utilizar el cuerpo, si se le cae uno de los globos tiene que usar el cuerpo para reventarlos Solo va a tener 2 minutos, ¿vale? 3, 2, 1 ¡Dos minutos, corre! Muy bien Vamos, tú puedes, tú puedes Ahí está, ya reventó uno Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Se le reventó uno de suerte Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Muy bien, vamos, vamos Muy bien, ya reventó otro ¿Qué demonios estás haciendo? Muy bien, otro, otro No, te quedan 5, te quedan 5 Vamos, vamos, vamos Creyó que la piedra lo iba a hacer fácil Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Ráspalo, ráspalo ¡Ay! Se le salió, se le salió Muy bien, muy bien, muy bien No pesas nada, bebé ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? 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 ¡Ah! Ráspalo, ráspalo, ráspalo Voy a lograrlo 30 segundos, 30 segundos ¿Con la cara? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo con la cara? ¡9! ¡Vamos, vamos! ¡5! ¡5! ¡Sí! ¡Lo logró, amigos! ¡Ay Dios! ¡0! ¡Sí! ¡Muy bien, amigos! ¡Lo lograste! El trabajo de una digna minion, eh Y bien, amigos Lo prometido es deuda Era un todo o nada Y como Lupita ganó el reto de los globos Yo seré fusilado con la pistola de pedos ¡Ja, ja, 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 ja! Me va a aventar pedos, Lupita ¿Cuál es? Ya empiezo a ver feo, eh Sí, hasta yo siento que huele feo No ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuál! ¡Ah! 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 Fue suficiente con eso Fue muy feo A mí lloran los ojos, amigos ¡Huele a patas! ¡Huele a patas! ¡Horrible! ¡También lo estabas mostrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, amigos, espero que les haya gustado el video Suscríbanse a nuestros canales Si quieren más videos como estos ¡Comenten, comenten! ¡Suscríbanse! Porque vamos a ver quién gana la próxima vez ¡Puñito de competencia! ¡Pau! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!